A mí me intriga mucho, ¿no? Que debe ser un problemón para vos, pero... Digo, porque el tema de la corrupción policial es que, digamos, atraviesa toda la cadena de mando. Es más, muchas veces llega hasta el 1. Entonces, ¿cómo hacés vos para transparentar y para limpiar una policía en donde el que está entongado es el 1 y de ahí todos para abajo? Vos decís, bueno, lo he hecho al 1, pero y el 2 estaba entongado, lo pongo como 1. Bueno, pero lo he hecho al 2, pongo al 3. ¿Hasta dónde tenés que llegar para decir limpie? Hasta dónde va falta. Hasta dónde va falta. Y lo importante, y yo lo transmito todo el tiempo, las purgas no sirven. Lo que sirve es cambiar las reglas de juego. Y un cambio de las reglas de juego es decir que vamos a hacer investigación. La purga es decir, sacamos 200, 300, 1.000, 2.000. Eso no sirve, una vez. Lo que sirve es hacerlo todos los días durante 4 años y que haya un área de asuntos internos que investigue y una justicia que después los meta presos todos los días. No corres riesgo de quedarte sin policía directamente. ¿Cómo? No corres riesgo de quedarte sin policía. Yo creo que eso en algún momento hace que los buenos sienten que su tarea sea reconocida y que no da lo mismo trabajar bien que trabajar mal. Y que aquellos que dudan empiecen a trabajar bien. Pero esto no puede durar un tiempo. Esto tiene que ser todo el tiempo. Hoy nosotros tenemos 400 policías detenidos por investigaciones nuestras, 4.000 afuera. Y yo le digo a la gente, no es que se va a terminar acá, y le digo a los propios policías, voy a seguir hasta el último día. De la misma manera que cuando hay un policía herido, como esta chica Pamela que tuvo siete heridas de bala hace 15 días, nosotros vamos a estar. A ese que trabaja bien le vamos a dar la señal de que lo acompañamos. Pero es un trabajo, por eso le decía a Mirta que no me deja dormir. No me deja dormir porque yo sé que la respuesta no va a venir mañana y porque 90.000 policías que operan en un sistema corrupto va a tardar. Pero hay que cambiar las reglas de juego, las declaraciones juradas, públicas. Cada policía tiene que explicar de qué vive y cómo vive y cómo tiene su patrimonio. Y la gobernadora, por supuesto, también. Cómo lo tiene que hacer el juez Freyler. Y tiene que explicar si no le da la consistencia de su declaración. Porque vos fijate, vos le estás pidiendo a tu policía y se la llevó de arriba ahora. Bueno, pero por eso vos le estás pidiendo a tu policía que explique cómo consiguió la plata. Y el que no la puede explicar se tiene que ir. Y Freyler no puede explicar 15 millones de pesos. Bueno, pero para este programa. Y la policía ve que lo salva. Porque hay un juez que votó en contra. Hay una persona que votó en contra. ¿Cómo se llama Caldis? Caldis, Caldis. Caldis, Caldis. Hay que decir, por eso este programa lo mira mucha gente. Hay un señor que se llama Caldis, que no votó por el juicio a un juez que no pudo justificar su patrimonio en 17 millones de pesos. Y la gente lo tiene que saber. Sus amigos, sus familiares, que le pregunten el domingo que viene por qué votó de esa manera, por qué no acompañó. Y que la gente sepa que este señor que camina por la calle no avala el juicio a un juez que no puede explicar su patrimonio. ¿Cuántos automóviles tiene? Impresionante. Tiene 15 millones entre...